G, suena y dice, lele en sillao, G. Esta mañana miré el calendario y me di cuenta que ha pasado un año desde que salí de casa por un sueño y un mejor futuro para mi rebaño, huyéndole una dictadura a un gobierno corrupto con su estupidez, mi pueblo le causan años sin querer ni creer llevando en mi equipaje a aquellos consejos un cuidad de muchos y ese fuerte abrazo de mi madre así partí mi viaje, yo siempre supe que no sería fácil ver aún así no pierdo la fe de gritarle familia, por ustedes no lo crean sigo en la lucha por dos razones, par de bujías que a recordar la que aceleran mi ritmo cardíaco y se revolucionan mis emociones, usted que a mí me oye, no se imagine las adversidades que he pasado los obstáculos que en el camino me he tropezado, provengo de la tierra que tienen los espartanos no soy de aquí, soy otro joven venezolano, volver a casa, besar mi tierra, abrazar mis gentes es algo que en este momento anheló, me gané la vida vendiendo de agua hasta montarme en estos buses que ofrecerles caramelos, pero cambié la táctica con un ton que descubrí en básica, lo puse en práctica de una manera práctica ahora me gané la vida con esa corneta, decidí alzar mi voz y mi bandera tan alto como un cometa quien diría que lo que hacía por copia es por 12 money, llevar la cena a mi mesa homie, hay muchas cosas que me agobian, como el abuso policial, algunos habitantes con su mal concepto y su xenofobia, pero recuerda que con la misma quemita será merdito es una vaina obvia, decidí emigrar, con el propósito de un mejor futuro pero se me han cerrado puertas en el camino, colocados muros pero seguiré adelante, primero muerto que rendirme, eso te lo juro la vida me enseñó que cuando una puerta cierra, otra se abre bendecido por mi madre, yo soy la voz de un pueblo que me escuchan dispuesto a darlo todo en la lucha, soluciones pocas, necesidades muchas ahora por mi cucha, yao anoche hablaba con la muerte y dijo no era mi momento, aún tenía que dar la cara y de mostrarle más talento, cada rima que yo expreso transmitirle sentimientos y que siente la ira, el sufrimiento y llanto cuando se fusiona el lápiz y el papel junto a mi tacto, sabe como es que se forma una inmensa conmoción de fuerte impacto teniendo un contenido extracto, con palabras, frases que llegan a tu subconsciente dejando mucho que pensar, invocar desde el oyente un consejo hay que ser más consciente, hay que ser más consciente, yao 11 pm 3 4 4 5 ¡Suscríbete!